Cuando termines de escuchar este tema, vas a sentir el abrazo y el amor del Señor. Tal vez te den ganas de llorar, tal vez te den ganas de reír o sientas mucha paz. Esa va a ser la presencia del Espíritu Santo, confirmándote de que Él está al lado tuyo. Si estoy débil, si estoy caído, Él no me dejará de amar. Dios me ama, y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Ahora sé que el Espíritu Santo está llenando, está llenando de paz, tal vez está tocando tu corazón, está sanando. Porque así es Dios, Él siempre quiere lo mejor. Seguramente está trayendo algunas cosas a tu memoria, porque Dios quiere que entiendas que Él te conoce más que nadie. Y que Él estuvo ahí, en todos esos momentos que tal vez parecían que estabas solo. Dios me ama, y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí.